¡El aplauso para recibir a Mariana del Bichetto! ¡Bienvenida! ¡Tremenda hinchada! ¡Qué lindo! ¡Acá te queremos! ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Bien, Mariana? Muy bien, muy bien. Por suerte, todo bien. Llegando al final de año, cansada, contenta. Sí, cansada. Creo que todos. No hay persona con la que hablas que no te diga quiero terminar el año. Así que sí, estamos un poco en la misma, pero bien, haciendo un lindo balance y con esta temporada nueva que empezó el viernes pasado y la verdad que las funciones están saliendo divinas y todavía nos quedan ocho más. ¿Cómo definís el año? ¿Como intenso? ¿Tormentoso por un momento? Siempre es intenso, pero sí, de cada tormenta se aprende. Estoy contenta con lo que se ha hecho y la verdad que la compañía se ve muy bien. Siempre está el deseo de que se vea mejor. Obvio. Y para eso se trabaja día a día. Pero con una respuesta del público también muy linda, un lindo apoyo. Y nada, termino como pasando raya y haciendo un lindo balance, sí. Sí, ¿cómo no? El querer que siempre se vea mejor, el ser exigente, el querer las cosas salgan bien. ¿Puede cortar muy caro a veces? No sé si muy caro. O el precio que hay que pagar es caro. Sí, creo que lo más caro ha sido como darme cuenta de lo que significa estar en el rol. ¿No? Creo que ahí, después de tres años, este es mi tercer año como directora, ¿no? Este, y no es que subestimara el rol, pero sí, de repente uno piensa que va a ser más fácil. Capaz que es muy sudorcorante. Sí, o que va a ser más fácil porque había estado ahí adentro, de repente, ¿no? Desde otro lugar, pero conociendo un poco el día a día, pero nada, estar en la oficina no es lo mismo que estar bailando. Claro, pero si hablamos de exigencia, sí, si lo comparás con lo que era tu carrera también de bailar. O sea, tenés otras responsabilidades. Otra, pero también desafíos. Es una responsabilidad enorme. Tengo a mi cargo mucha gente. Tenés que negociarte, tenés que lidiarte. Lidiar con la gente es difícil en todo ámbito. No todo el mundo piensa como tú, no todo el mundo hace las cosas como tú. Y bueno, y eso ha sido un gran aprendizaje, sí. Pero también me ha enseñado como, o he aprendido a pararme de otra forma y el cuero se me está haciendo más duro también, ¿no? Ahora, ¿cómo es manejar los egos de otras personas? Porque ese es un tema también. O sea, estás en un lugar muy especial. No es lo mismo, no sé, ser directora de una oficina X donde manejas otras cosas que manejar bailarines. No sé, no sé si no es lo mismo. Cuando estás a cargo de personas siempre va a haber alguien que no le va a gustar lo que estás haciendo de repente o que no va a estar de acuerdo 100%. Lo que creo que la diferencia está en el trabajar con artistas y con esas sensibilidades, ¿no? Esa quizás es la más grande de las diferencias quizás es esa. O sea, trabajamos, trabajan, ¿no? Yo ya no, pero trabajan con el cuerpo, ¿no? Entonces esas dolencias no son solo mentales, son físicas también, ¿no? Hay de todo tipo. Entonces quizás esa es la diferencia más grande. No sé, yo te veo acá, tampoco te conozco tan profundamente, ¿no? Pero siempre como muy agradable, tranquila. ¿Te enojás? ¿Te calentás? ¿Eh? Y bueno, todos tenemos nuestros días. Nuestros días, sí, pero tengo sí un carácter fuerte, creo que me hace también y me hizo ser quien soy también, ¿no? Esa disciplina, esa exigencia, el querer llegar a más. Entonces, tuve grandes maestros también y apuesto a lo mejor. Estoy, sí, convencida, más allá de un carácter más fuerte o ser más dócil o ser más... Que todo lo que estoy haciendo y lo que he hecho, lo he hecho desde el corazón y con las mejores intenciones. Eso, sí, no me lo quita nadie y lo digo a cuál cámara. Eso te permite dormir tranquila. Entonces, estoy tranquila, sí. Para estar en un lugar así, tenés que tener carácter también. Pero hay que agachar la cabeza también, escuchar y aprender. Es lo que estoy tratando de hacer. María Manuel, ¿cómo se proyecta, por ejemplo, el 2024? ¿Cómo arman lo que va a pasar en este próximo año de acuerdo a qué obra, de acuerdo a qué bailarines, de acuerdo a qué? Mirá, en realidad hay como varias cosas a la hora de preparar una temporada. Trato de pensar mucho en no olvidarme de lo que era ser bailarina, de lo que me gustaba bailar de repente o lo que sé que a la compañía le puede quedar bien. Hay una parte que es muy presupuestal también, de tener el dinero para hacer ciertas cosas o traer ciertos coreógrafos. Pensar un poco en el acervo que tiene la compañía y poder seguir utilizando ballets que nos pertenecen y que son nuestros o son producciones nuestras. Lo que me he propuesto, o lo que se ha propuesto esta dirección, es hacer por lo menos una temporada al año que sea enteramente hecha en el auditorio, en los talleres del auditorio. El año pasado fue el programa Mixto, cuando vino Iñaki Urlezaga y Gemma Bond. Este año es este ballet, la Fima del Gardé, que está hecha enteramente en los talleres y creo que hace crecer ese sentido de pertenencia en el Sodre. El año que viene Cenicienta también, que es un título que no se ha dado y que realmente yo estoy en esa búsqueda de nuevos públicos y me parece que los títulos que tienen que ver con niños e historias para chicos, jóvenes y cuentos, es un llamador. Entonces hay que tener como un poco de todo y después mostrar la versatilidad de la compañía, que es algo que yo he hablado mucho de eso. Son bailarines que tienen necesidad de no solamente hacer el clásico, sino que también ayornarse y estar en contacto con otros coreógrafos y otras formas de danza. Eso permite además no estancarse y estar en permanente desafío. También, exacto. La compañía es clásica, es 100% clásica. Yo eso no lo quiero cambiar, pero sí me doy cuenta, hablando con colegas también, que el mundo va cambiando. Y que si bien la gente quiere ver esos clásicos, el artista necesita estar expuesto a otros coreógrafos, más contemporáneos. Y bueno, ahí hay una temporada al año que siempre se le dedica o siempre va hacia ese lado. Que sé que los bailarines disfrutan mucho, que yo disfrutaba mucho cuando bailaba. Y para el bailarín que tiene esa formación clásica y que sabe que vino o llegó al país, porque hay muchos extranjeros también, que llegó al país por el repertorio, es una compañía que tiene un lago de los cisnes, que tiene cascanueces, que tiene Don Quijote, que tiene todos esos grandes típulos que... Y se siguen agotando las entradas, ¿no? Eso demuestra que el público realmente sigue acompañando de una manera espectacular. Es que si al público lo atraes con un buen producto, el público está. Yo creo que sí, la compañía se ve muy bien. Ya les digo, están bailando muy bien y bueno, quiero más de eso. ¿Sentís que siguen surgiendo bailarines constantemente o cuesta a veces encontrarlos? Acá en Uruguay, cuesta. Sí, porque vos decís que han venido muchos del exterior, pero cuesta que salgan buenos bailarines. Cuesta, hay una escuela nacional que está trabajando para eso. Pero también somos un país chico, las escuelas de formación si bien salen y están un poco descentralizadas, también cuesta captar esos talentos y también el pensar en una mudanza de una familia del interior hacia Montevideo muchas veces se hace muy difícil. Por eso en eso siempre estamos continuamente compitiendo con el exterior, ¿no? Países más grandes, países que tienen muchísimas escuelas, que tienen otro nivel. Entonces sí, es difícil. ¿Y qué pasa en la salida del ballet hacia, por ejemplo, el interior o a otros países? Y bueno, una de las cosas que se sigue trabajando mucho es en esas giras, ¿sí? El año pasado empezamos el año con una gira a Dubái, donde fueron 20 bailarines y eso estuvo buenísimo. Se sigue trabajando en llevar a la compañía al exterior. Se hace muy difícil, es una compañía grande y es costoso también. Y después la descentralización y salir al interior, que también es otra de las cosas que nos hemos propuesto, es que se lleven ballets completos también. El año que viene al interior vamos a 10 ciudades y se va a ver la FIM Al Gardé, que es el ballet que estamos presentando ahora. Entonces, también adaptado a escenarios más pequeños y bueno, pero que el público del interior también tenga esa experiencia de ver un ballet completo. Claro. Contanos de la niña malcriada. Bueno, es este título que empezó el 15 y que va hasta el 28. Es coreografía de un uruguayo que hace mucho tiempo se radicó en Argentina. El diseño de vestuario y de escenografía es de Hugo Millán. La iluminación de Pablo Pulido, también uruguayo. Entonces, es muy nuestro, tiene la bandera por todos lados. Es un ballet divertido, es para toda la familia. Tú la interpretaste, ¿no? Es ágil. Lo bailé en el 2000. En el 2000. Era una niña. Mirá, te voy a decir solamente una cosa. Acá en el piso, acá en el piso... Hay varias niñas malcriadas. No solamente vos bailaste la niña malcriada. No. Quiero contarte esto. De verdad. Hay una niña malcriada en la cocina que con 18 años... ¿Por qué ya saben qué significa eso? Con 18 años... Nada, nada. No, menos, menos. ¿Menos? Yo fui bailarina hasta los 18. Después me hice nutricionista. ¿Ves que tengo buenos datos? ¿Por qué me pegás que tengo buenos datos? María Noel lo sabía. Yo no sabía eso. Agradecemos a María Noel que yo dejé. No, mi carrera hubiera sido distinta. Otra cosa. Otra historia. Dios mío, Dios mío. Agradece que yo no cocino. Me gustaría ese desafío, ¿eh? Me gustaría ese desafío. Pero María cocina. Yo sé que ella cocina muy bien. Cocino, tomo clases, pero necesito tiempo. Nunca podría estar así como estás vos. Te decís, pero yo sé que cocinas y que te gusta y que cocinas bien. Me gusta, me gusta. ¿Cuál es la especialidad de Richetto a la cocina, por ejemplo? Qué difícil eso. Ah, un estrogonoff de pollo muy bueno. Tampoco hay que romperse la cabeza. Ay, qué malo. Bueno, pero podría haber dicho el arroz. No lo tomes en cuenta, María. Él es así, es un especialista. Valoramos mucho el estrogono. La primera vez que vine me trataste mucho mejor. Para estrogonoff de pollo no es tan fácil. No es tan así. El estrogonoff de pollo, sí. Pero cada uno tiene como sus secretos. Para mí el secreto del estrogonoff de pollo es si le pones extracto de carne o no. No le pongo extracto de carne. No es el verdadero estrogonoff. Ay, Cata. Bueno. Ponle orden, Cata. Deben ser las drogas que está tomando para el dolor. No es así. Él está medicado ahora, María. Está más bueno. Está hecho pelota. María, en este modelo de vida que te das mucho los fines de semana para afuera y demás, ¿se presta para cocinar más? ¿Estás como más vida a hogar? Sí, sí, sí. Me encanta. Me voy, cuando no estamos en funciones, me voy los viernes de tarde y vuelvo los lunes directo al teatro. Sí, desenchufo. Claro. Realmente me hace muy bien desconectar y estar en otra y nada. Estar en contacto con la naturaleza y salir a caminar y cocinar y estar tranquila. Ayer hice como cinco lavados de ropa. ¡Ah, mírame! ¡Feliz! Lavando ropa y doblando. Pero cada tanto hacienda algún movimiento. Nada, cero. Nada. Cero. Nunca más tomé una clase de ballet. No, nunca más. Hago yoga. Son muchas horas. También. Mucho yoga. Pero nunca más tomé una clase de ballet. Por momentos digo... Me pregunto cómo se sentiría mi cuerpo al volver a... Pero... Y las clases de Joa, María Noel, ¿tuvieron que ver también con todo lo que pasaste este año o ya las tomabas previamente? Las clases de Joa fue gracioso porque hace como tres años que vengo con esa cosa de tendría que empezar a... Tendría que empezar. Y estoy tomando clases con la hermana de Patty Wolf, Annie, que si me está viendo le mando un beso muy grande. Que me abrió las puertas a un mundo muy, muy lindo, muy hermoso. Y nada, dos años atrás le empecé a escribir por Instagram. Le digo, hola, Annie, sé mucho de ti, me han hablado mucho de ti, pero como que no encuentro los horarios. Nunca coincidió. Al segundo año vuelto otra vez lo mismo. Hola, Annie, tengo ganas de empezar este año, pero los horarios, las cosas, no sé qué. A mí me pasa con los profes. Ay, qué horrible. Y bueno, ¿ves? Y finalmente este año dije, quiero empezar, pasame tus horarios, me voy a hacer el tiempo. Y me di cuenta que si uno no se hace el tiempo, no, no. No sucede. No sucede. Y fue gracioso porque cuando nos conocimos, ella me decía, la primera vez que me escribiste me suena raro. La segunda vez dije, ¿pero será María Richeto de verdad? ¿O es otra persona que pone la foto? Parfín falso. Sí, pero bueno, este año me hizo mucho bien y los martes y los jueves es mi momento. Sagrado. Día sándar. Sí, sí, sí. María Noel, bueno, hablemos entonces, ¿qué días van a ser la función la niña malcriada? Las funciones van desde hoy hasta el 28, por supuesto el 24 y el 25 no. Y bueno, como les decía, es un ballet ágil, es corto, tiene solo un intervalo, es para toda la familia, los niños disfrutan, es un divino regalo de Navidad. Y bueno, y todavía quedan entradas y nada, los invito a que puedan acompañarnos y cerrar el año juntos. Divino. Para darle un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Te seguimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias a ustedes. Bueno, porque le hemos prometido aprobación. La íbamos a invitar a la cocina. Dios mío, me siento... Tenés ganas de probar algo. Tenemos aprobación para los que vengan corriendo, como les dije. María, mirá, todos los que vamos corriendo tenemos aprobación. Trágate. Trágate. Vayan, vayan, vayan. Hice un pequeño saludo. Digo, no soy mal educado, Diego. María, después esto les quito conos. Vení, vení. No, 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 vení. Mirá, acá somos una gran familia. Sí, sí. Bueno, chicas, tomen. Vas a hacer una muestra de la niña más criada. Ay, mirá, cómo viene. ¿Uno entero, sí? Sí. Ay, pero qué... Como es probación tan importante. ¿Qué probación? No te están acostumbrados. Que venga todos los días para esta probación. ¿Están seguros? ¿Puedo? No, muchas gracias. Sí, sí, te lo puedo llevar, María. No están contados. Este verde es peligroso para la... Ah, bueno, ya terminaste la nota, María Noel. ¿No vas a querer probación o no? Sí, obvio. Gracias, Garita. Vaco rico. No sonreímos mucho por las dudas, pero... No, así que... Si quieren, yo mando el corte y... Dale, vamos a dar la pausa y ya volvemos. Adiós, y la verdad no se ya falló.